hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar un pack de cinco autos en esta ocasión de la marca matchbox y este pack se llama precisamente mb x city adventure 2 fight pack y bueno de hecho éste lo compré éste lo compré para mi cumpleaños para mi último cumpleaños que fue hace una semana de hecho quedé enamorado de este de este pack cuando lo vi por primera vez y bueno en esta ocasión vamos a revisar en esta ocasión vamos a revisar el el mbx city adventure 2 fight pack de la marca matchbox y sus vehículos y los vehículos que la componen son el mbx flatbed king el mbx service track el la el furgón eléctrico international estar la ram flatbed y el mbx rescue helicópter bueno vamos 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 a dejar estos estos los vamos a dejar a un lado y vamos a partir por la camioneta ram bueno 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 acá pueden verla como bueno como dice acá en la como dice acá en la base o chasis de este coche esta es una ram flatbed año mil dieciséis y bueno de hecho anteriormente yo ya revisé esta yo ya revisé una unidad como ésta de de la camioneta ram flatbed y bueno así que en esta ocasión como ya revisé anteriormente un vehículo similar a éste decidí no reseñarle la historia de la marca ram y bueno como todos sabemos la marca ram le vuelvo a reiterar que ram pertenece hoy en día a estelantis enví un un joven consorcio automotriz franco-ítalo estadounidense con cuartel central domiciliado en países bajos en amsterdam y recordemos que ram pertenece a estelantis con junto con las marcas chrysler doge mopar y jeep también el fiat avart maserati alfa romeo lancia y también bueno y también y también están citroen peyot citroen peyot de ese automóviles opel voxel y la china don feng bueno y acá pueden ver a este a esta camioneta bueno podemos ver que la cabina de esta camioneta de color amarillo precisamente podemos ver que están simuladas las puertas y también la cerradura de la misma la chapa a las mismas podemos ver que dice road maintenance que quiere decir mantenimiento de carretera y bueno y podemos ver ahí el logotipo de esta ciudad ficticia basada en matchbox matchbox city y podemos ver el logo de la marca matchbox situado debajo de la puerta como ustedes pueden apreciar podemos ver que sus llantas son plateadas son plateadas prisamente bueno podemos ver que las ventanas tanto del parabrisas como las ventanas laterales son polarizadas podemos ver que están simulados los faros pero no tienen no tienen pintura no están detallados podemos ver la famosa parrilla de cruz de la marca de esta marca automotriz especialista en camionetas en camionetas todoterreno podemos ver su defensa o para golpes o para choques como quieran decirle es también simulada bueno podemos ver que podemos ver que la parte posterior están simuladas sus luces posteriores que tampoco están detalladas bueno podemos ver que acá está la parte de la carga y en ella se puede encontrar por ejemplo unas cadenas de arrastre una motosierra y un bolso precisamente muy muy bonita esta camioneta y bueno esta la vamos a hacer a un lado y ahora a continuación vamos a continuar con con el international con el furgón eléctrico international star y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que bueno es muy similar al vehículo al vehículo real como ustedes pueden apreciar además recordemos que bueno anteriormente yo ya le revisé también un international star como este pero pero era pero tenía otra decoración eso sí así que por lo tanto tampoco le voy a reseñar acerca de la marca navistar international de la cual pertenece este este mismo furgón de carga y bueno como todos sabemos international pertenece a teatron que como sabemos es de grupo volkswagen y aparte de pertenecer a la misma volkswagen truck and bus también pertenece a la alemana man a la sueca scania y también está y también está obviamente navistar international que es de eeuu la cual anteriormente se conocía como international harvester y bueno bueno yo ya le dije que no le voy a reseñar yo ya le dije que no le voy a reseñar este modelo tampoco la marca así que ya para los que dieron el video review de donde reseñé ese otro vehículo eeuu international star eeuu deben saberlo ya así que de nuevo no se lo voy a reseñar nuevamente y bueno bueno y podemos ver que bueno podemos ver que el techo es de color negro podemos ver que las las ventanas tanto las laterales como el parabrisas son polarizados y bueno podemos ver que está simulado su limpia parabrisas podemos ver que están simulados sus faros y la defensa o el parachoques o paragolpes como quieran decirle y también está simulado lo que es el espacio de la matrícula o patente bueno y acá podemos ver bueno podemos ver que también bueno también están simuladas sus luces posteriores podemos ver que está simulada la la puerta a donde se accede a la zona de carga precisamente bueno podemos ver que están las las manillas afirmadoras a ambos costados de la puerta podemos ver que están simuladas también las las manillas para abrirla bueno podemos ver que está simulado la defensa posterior o el parachoques o paragolpes como quieran decirla así como también está simulado en el espacio para la matrícula o patente podemos ver que aquí tiene un sunroof precisamente la zona de carga bueno podemos ver que bueno podemos ver que ahí tiene otro logotipo de esta ciudad ficticia matchfox city y podemos ver que dice que es la unidad podemos ver que su código es 10 91 y es la unidad número 58 como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que dice speed express que es una empresa ficticia de transporte y podemos ver que dice around the corner and around the world we do it right eso quiere decir traducido del inglés a través de a través de a través de la curva y a través del mundo nosotros hacemos 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 eso bien bueno podemos ver que dice también insured global tracking secure international custom processing y bueno how much driving quiere decir cómo conduzco bueno podemos ver que ahí está la tapa para el enchufe donde se conecta a energía eléctrica el vehículo por si tiene que cargar batería bueno podemos ver que ahí tiene una señal ética bueno acá también tenía una señal ética y bueno podemos ver que dice el logotipo de esta empresa ficticia spx podemos ver que dice podemos ver que dice 85 r 1 l 4 1 l 41 n m 87 0 48 como ustedes pueden apreciar y bueno también está simulada la la puerta lateral al acceso de la carga muy 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 bonito este este furgón y bueno bueno podemos ver que las ruedas bueno se desplazan perfectamente así que perfectamente se puede desplazar se puede mover este vehículo y bueno ahora vamos con él ahora vamos con este con el mbx service track y bueno este es un vehículo ficticio de la marca matchbox precisamente bueno podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color blanco bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que están simuladas está simulada la ventana frontal o sea el parabrisas y él y también está simulada las ventanas laterales y bueno podemos ver que están simulados también sus retrovisores su limpia para brisas podemos ver que la par la parrilla es cromada plateada al igual que el la defensa o para choque o para golpe como quieran decirle la defensa frontal podemos ver que en ella está simulada la podemos ver que en la parte frontal está simulada la parrilla y sus faros y sus luces direccionales o intermitentes podemos ver que bueno podemos ver que bueno podemos ver que ahí tiene un águila precisamente que se que está como logotipo de esta empresa ficticia la cual se llama united mail service y bueno y podemos ver que ahí está la sigla que quiere decir dice ahí united mail service ums y quiere y abajo dice oficial government basines y bueno podemos ver ahí otro logotipo de match fox city y podemos ver que es la unidad dice que es la unidad 993 este coche o sea este este camión quiero decir no es un auto y bueno podemos ver que acá está simulada también también en color negro el la la puerta de la zona de carga y podemos ver que también tiene simulada sus luces precisamente y acá tiene más luces acá podemos ver la defensa o el para golpes o el para choque es muy muy bonito este 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 camión y bueno y podemos ver que tiene lo mismo rótulo ya antes mencionados en el otro lado bueno podemos ver que las ruedas de mi vehículo hacen que se desplace perfectamente porque este set lo compré completo no lo compré no lo compré como producto segunda mano y bueno y ahora vamos con el siguiente bueno ahora en esta ocasión el camión grúa mbx flatbed king bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que como yo ya le dije este es un camión este es un camión grúa precisamente y bueno pero en versión flatbed como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que el color que predomina en la en la cabina es el color negro podemos ver que está simulada bueno podemos ver que está simulada simulado el parabrisas y y también sus limpia parabrisas también está simulada la parrilla sus faros la el para choque o defensa para golpes bueno podemos ver que están simuladas también sus luces de su luces de sus luces de la parte de arriba de la cabina de la del lado del techo podemos ver que podemos ver que las llantas son cromadas son en cromado plateado bueno podemos ver que está simulada también el compartimento la caja donde se guardan las herramientas o los repuestos precisamente bueno bueno podemos ver que están simulados sus depósitos de de diésel precisamente y bueno podemos ver que están simuladas también sus luces posteriores aunque no están detalladas y bueno bueno podemos ver que la podemos ver que el sector donde se monta donde se monta los vehículos está pintada de color naranja precisamente y bueno y podemos ver que bueno podemos ver que tiene podemos ver que dice rasti que quiere decir ahí dice esencial y repel and delivery precisamente bueno podemos ver que tiene también una advertencia que con una leyenda que no se alcanza a leer para nada podemos ver que dice mbx y match fox city bueno podemos ver que es la unidad número a 58 y ahí podemos ver otro código que no alcanzó tampoco a leer para nada podemos ver que las ventanas laterales al igual que al igual que la para que la que el parabrisas también son también son de color plateado podemos ver que que está detallado y simulada la 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 chapa de la puerta la cerradura de la puerta y podemos ver que la misma puerta también están simulada muy muy bonito este este camión y bueno y ahora a continuación vamos a probar cómo funciona la la cama donde se montan los vehículos bueno podemos ver que se puede se tiene que echar hacia se tiene que mover hacia atrás y podemos ver que así queda en caso de que se tenga que subir un vehículo y bueno voy a hacer una prueba con un vehículo espérenme un momento voy a hacer la prueba con un vehículo no sé si hot wheels o match fox lo que encuentre o mayoret no sé cuál para para que prueben cómo funciona bueno en esta en esta ocasión ahora traje el porsche tycan de hot wheels bueno podemos ver vamos a continuación a subirlo y y así es como como queda bueno aunque lamentablemente si lo pongo así se se mueve solo pero ahí pueden verlo a este a este coche a este coche montado sobre este mismo camión grúa y bueno ahora los voy a regresar a la caja a continuación voy a hacer ahí quedó ahí se corrió menos bueno ya revisamos el mbx flatbed que es un camión grúa funcional precisamente y ahora a continuación vamos con con el mbx rescue helicópter en esta ocasión no es un en esta ocasión no es no es ni un coche ni un camión ni tampoco una camioneta sino más bien es un helicóptero precisamente y bueno aunque no soy fanático de ni de los aviones ni lo de los helicópteros igual quiero revisarlo aunque ya siento fascinación por por los vehículos aéreos y bueno bueno acá pueden verlo bueno este es un helicóptero de bomberos precisamente porque como pueden ver es de color rojo bueno podemos ver que podemos ver que la si empujamos la hélice podemos ver que se puede mover como si se tratara de un helicóptero real podemos ver que de color dorada la la hélice principal y bueno podemos ver que bueno acá podemos ver que está simulada también la cola de este de del helicóptero y podemos ver que en ella está el el rotor y podemos ver un alerón si es situado delante del rotor precisamente podemos ver que las ventanas tanto las ventanas frontales como las laterales son son en trasluce no son polarizadas bueno podemos ver que ahí está simulada también la puerta de acceso y en ella podemos ver el logotipo de la marca matchbox el emblema la marca matchbox aplicado en color dorado podemos ver ahí el logo ficticio de matchbox city podemos ver ahí que dice fire a m m m s que quiere decir bomberos y emergencia y servicio de emergencias médicas bueno podemos ver que ahí tiene un símbolo de ambulancia aplicado en color dorado no es solamente un helicóptero de bomberos también es un helicóptero un helicóptero de hospital también un helicóptero médico y bueno podemos ver que es el la unidad de r2 como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que sus sus barras de aterrizaje sus barras de aterrizaje son de color negro o sea perdón quiero decir que sus barras de aterrizaje son de color blanco como ustedes pueden apreciar al igual que la cola del helicóptero y bueno muy muy bonito este este helicóptero y bueno y como yo ya dije anteriormente su hélice principal es funcional y bueno ya ahora a continuación voy a juntar a todos ahora a continuación voy a juntar a todos los vehículos ya que ya acabo de revisar de este pack king to play bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca matchbox y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos diecats también se lo recomiendo 100% y a los fanáticos de vehículos de todo tipo también se lo recomiendo 100% bueno como yo ya dije anteriormente este me lo este me lo compré para mi cumpleaños que ya que ya pasó y bueno y también como yo ya dije anteriormente me enamoré mucho de este me enamoré mucho de este de este pack de matchbox desde la primera vez que lo vi lo compré de hecho no los compré como producto de segunda mano lo compré como pack y además y además lo compré con caja incluida en un supermercado acá en santiago de chile y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto doy por finalizado este video adiós camifuera chao chao